La Biblia de Arroyito La Biblia de Arroyito La Biblia de Arroyito La Biblia de Arroyito Aplausos para las personas, los asistentes Liliana, Ramona Han trabajado muchísimo Margarita del Valle Galván Cristina Beatriz Guevara José Guevara Carla Gutiérrez Alejandra Lencinas María del Luján López Graciela Norma Martina Graciela Norma Martina Ema del Rosario Mattioli Ahí la veo Rosarito querida, un aplauso para las señoras, por favor Muchas gracias por su trabajo, por su dedicación Ahí viene Rosarito Para recibir su certificado, su reconocimiento Ahí reciben las chicas y el señor De manos del contador, de manos del contador Mauricio Cravero Daniela Rosana Mendoza María Luisa Montenegro Pueden acompañar con los aplausos, por favor Noelia Nole María Aurora Oviedo Alejandra Palomeque Gustavo Pavón, por supuesto, tiene que recibir usted también Marianela Reano Marianela Reano Miguel Rinaldi, venga por favor, Miguelito Un aplauso Irene San Vicente Irene San Vicente también Paola Beatriz Urriche Josefina Samer Los que estén presentes, que se acerquen Y vamos a coronar con un aplauso Por favor, las que recibieron, las señoras que recibieron su certificado Acérquense así, hacemos una foto grupal, por favor Ahí está Los que estuvieron Los que están trabajando actualmente Y los que han trabajado muchísimo por nuestro museo Aplausos Por supuesto que quienes no nos estén acompañando van a recibir su correspondiente certificado Don Fulvio Salvador Pagani Va a recibir Va a recibir El nombre de su familia Silvana Osdak En representación de Arcor Don Fulvio Pagani Nació en La Para El 14 de junio de 1928 Fundador de Arcor Zahid Para Silvana un aplauso Un visionario Incansable Hacedor industrial Que contribuyó muchísimo al progreso de esta ciudad Gracias En nombre del doctor Alberto Catturelli Ciudadano ilustre Nombrado el 14 de septiembre de 1994 Filósofo, profesor universitario Doctor en filosofía Investigador superior del Consejo Nacional De Investigaciones Científicas y Técnicas Muchas gracias Juan Carlos Va a recibir ahora Padre Marcelo Acérquese por favor Usted va a recibir En nombre De otro ciudadano ilustre Quien fue declarado como tal El 16 de noviembre de 2000 Juan Osvaldo Vidotto Nuestro querido Padre Juan No hay mucho para agregar del Padre Juan Lo conocemos todos En su nombre va a recibir Jorge Vaca Si es tan amable Por favor que se acerque Y Andrea Andreita Vení por favor Va a recibir el nombre del licenciado Hugo Lafalle Declarado ciudadano ilustre El 20 de marzo de 2002 Licenciado en química industrial Profesor en la carrera maestría En tecnología de alimentos Un currículum super frondoso Gracias Andreita Gracias Linda A la próxima persona Vamos a llamar a la señora Nilda Romero Si es tan amable Para que venga a recibir Su reconocimiento En nombre del profesor Eloy Fernández Señoras y señores Historiador de Arroyito A través de su vida Ha desarrollado muchas actividades Para valorar y recordar Por la comunidad Como emblema De una ciudad desarrollista Y pujante Ya se emociona mi vida ¿Están todos los hijos? ¿Vino toda la filia? Vengan las chicas también Vengan, vengan Coco Esquiaboni Señoras y señores Con su familia Declarado ciudadano ilustre En 2006 Cuántas cosas Trabajador tenaz Colaborador incansable Integrante del consejo de Cespal Padrino de bomberos Y de camioneros de Arroyito Hombre bueno Buen tipo Solidario Generoso El Coco Esquiaboni Señoras y señores De pie para Coquito Que es toda una institución Bueno fuerte el aplauso Venga Hugo Así es en la foto En la familia No importa Venga se lo pide Coquito Esquiaboni Una parte de nuestra historia Otra vez El aplauso Ahora Vamos a reconocer A otro ciudadano ilustre A otro ciudadano ilustre Mientras despedimos a Coco A Blanquita Una gran cantora de tangos Blanquita La próxima La próxima hacemos un tango Blanquita Bueno Ahora sí O sea Coquito Va a recibir Que no Quien fuera Bueno El reconocimiento Es por el señor Olmar Amado Balatore Recibe la concejal Carolina Ciancia En representación De la familia Del señor Balatore Aplausos Por favor Político Comprometido Con la sociedad Participó En instituciones Locales En distintos Cargos políticos Fue concejal Senador provincial Por su compromiso Ciudadano Ilustre En 2011 El próximo Ciudadano Ilustre A ser reconocido Es el señor Ismael Alejandro Ochoa Recibe La señora María Rosa Perioto Y Lalo Albarracín Rosita Querida El señor Ochoa Destacado Embajador De nuestras Tradiciones Sobre todo Por su pasión Por el canto Y la música Lo que Demostraba En toda Oportunidad Con su guitarra Declarado El señor Ochoa Ciudadano Ilustre En 2011 Señoras y Señores Próximo A recibir Ella La señora Ciudadana Ilustre Lilia María Díaz De Chiocarelo Vamos Nené Mujer Mujer fuerte Brillante Luchadora Visionaria Comprometida Social y Pedagógicamente Trabajadora Humilde Sabia Querida Nené Que fue Declarada Ciudadana Ilustre En 2016 Fotito Sí Señora Señor Ella Nené Un aplauso Para despedirla Próxima Ciudadana Ilustre Nel De Raquel Alonso De Mazzoni Chichi Profesora De Mecanografía Colaboradora De nuestra Sociedad A través De su Participación En diversas Comisiones Ha Trabajado Sin cobrar Un centavo Docenas De veces Ciudadano Ilustre De 2016 María Mónica Un abrazo Y un saludo A través De los aplausos María Mónica Y Chichi Las chicas Ciudadanas Ilustres Nuestra próxima Levante El pulgar Chichi La señora Nilda Fonti De Martinato Un aplauso Para nuestra Ciudadana Ilustre Qué decir De Nilda Empresaria Destacada Partícipe Del crecimiento Y desarrollo De esta ciudad Colaboradora Con instituciones Fue declarada Ciudadana Ilustre 2016 2016 Y la última De nuestras Chicas Nuestra querida Pochi Ana María Medina Un aplauso Para recibirla Destacada activista Social Comprometida Con el desarrollo Cultural Política Primera Primera Mujer Candidata Intendente Municipal Fue Declarada Ciudadana Ilustre En 2016 Pochi Medina Señores Por favor Todos los Ciudadanos Ilustres Que estén Presentes Vengan Aquí Si son tan amables Los ciudadanos Buenas tardes A todos Queridas Ciudadanas Ilustres Querido Ciudadano Ilustre Señores Concejales Miembros Del Tribunal De Cuenta Exintendentes Querido Padre Marcelo Al director De nuestra Querida banda Y a todos Los miembros De ella Personal Que ha Trabajado Y que trabaja Actualmente En este Querido Museo A todos Los vecinos De nuestra Ciudad Y los que nos Acompañan De la región Tengan ustedes Muy buenas tardes Bueno La verdad Que Cuando toca Hablar al último Uno Por un lado Está bueno Pero por otro lado También se va cargando De emociones De lo que va viviendo A medida que va pasando El acto Quiero agradecer A los organizadores Que no se han olvidado De hacerle también Un reconocimiento Al personal Que trabajó En esta institución Porque a veces Nos olvidamos Y se pasa Cuando uno festeja Un cumpleaños A veces se olvida De invitar a todos Y creo que hoy Ha pasado eso No pasó eso La verdad que Nos invitamos A todos Que mejor Poder festejar Nada más Ni nada menos Que 15 años De vida De nuestro Querido Museo Que claro Que no es Ni será De ningún Intendente Es de la comunidad Es del pueblo Y en este momento Uno se puede acordar Gratamente De una persona Que tiene mucho que ver En esto Como ha sido Eloy Fernández Un historiador Que nos enseñó Un montón de cosas A muchos de nosotros Y que Este festejo De 15 años Seguramente Nos encontrará Eloy En algún lado Del cielo También contento Porque sabe muy bien Que tiene mucho que ver En este festejo También quiero Agradecer y felicitar Al actual director Que seguramente Tomó ese legado Que le dejó Eloy Para continuar Y seguir Lo que él Quería hacer De este museo Algo Que sea de la comunidad Cada vez que nos visita Alguien a nuestra ciudad No solamente Van a ver A las Impresionantes industrias Que tenemos en Arroyito Sino que vienen Para aquí Pasan acá En este lugar Encuentran la historia Los 240 años Que vamos a cumplir En poquitos días Están encerraditos Aquí Este lugar Que habla a las claras Del buen trabajo Que se hace aquí En donde mucha gente Dejó el lomo Acá adentro Para que Nosotros ahora Podamos gozar De estas cosas Maravillosas Que están aquí Por eso felicito nuevamente Y les agradezco Al personal que trabajo Y el que trabaja Actualmente Porque Sé que dejan todo Para que esté hermoso Para que esté acondicionado Para que cada uno Pueda venir A ver la historia De Arroyito Aquí En pleno centro Y hoy Festejando estos 15 años Pero también Con una sorpresita Que tenemos En donde le hemos dedicado Un lugar especial Para nuestros queridos Ciudadanas Y ciudadanos ilustres Y que mejor Ese reconocimiento Hacérselo hoy En este festejo De 15 años A muchos de nosotros Seguramente Pensamos que Pensamos que Los reconocimientos Si se pueden Hay que hacerlos en vida Y este es el intendente Que piensa de esa manera Y claro que Todos los que estamos acá Nunca sabemos En qué momento Nos puede tocar Que dejemos Este mundo terrenal Pero le hicimos Ese lugarcito A nuestros queridos Ciudadanos ilustres En el cual Siento el orgullo De ser el primer intendente De poder Tener ciudadanas ilustres Porque eran todos hombres Qué bueno En esta época Hablamos Hablamos de paridad de género Y un montón de cosas También haber logrado Esta posibilidad Que estas cuatro mujeres Que hoy están aquí Han tenido esta oportunidad También Bueno Lo empezaste vos con el aplauso Lo que pasa es que Si no estaba solo Cada vez que iba un acto Estabas vos solito Bueno Bueno Y qué maravilloso es Ver a los familiares Que nos acompañaron En este reconocimiento A cada ciudadano Y ciudadana ilustre Que ya no está aquí Por eso también Es fundamental Y un agradecimiento A la familia O a alguien Que en nombre De el ciudadano ilustre Aquí dijo presente Este arroyito Maravilloso Que tenemos Que lo hacemos Puro y exclusivamente Nosotros Las personas que habitamos Esta hermosa ciudad Hacen que Luego los gobernantes Tomemos decisiones También como para Como para Premiar No sé si es la palabra justa Pero es para decirle a ellos Que el pueblo Les devuelve algo Poquito Por tanto que Han hecho Y claro que Le decía el coco En el oído Que tiene que Ponerse contento Y si tiene que llorar Por emoción Que lo haga Él Como las chicas Realmente Se lo tienen merecido Por todo lo que hicieron En nuestra ciudad Ejemplo de voluntarismo Compromiso Solidaridad Ayuda Al prójimo Tantos adjetivos Que seguramente A ellos Los ciudadanos ilustres Le van con todas las letras Por eso está bueno Que hoy también Nos acordemos de ustedes Y que ustedes seguramente Se acordarán de tantas otras personas Que ya No están en este lugar Pero que seguramente Como fueron su padre Y su madre Le han inculcado Un montón de cosas Que luego Ustedes mismos Lo han llevado adelante En su vida Y hoy Un pequeño reconocimiento De este lugar Un gracias eterno A cada uno De los ciudadanos Y ciudadanos Ilustres Que la vida Les ha regalado Esta posibilidad De estar acá Pero también Un gracias eterno A todos los ciudadanos Ilustres Que ya no nos acompañan En esta vida Muchas gracias Y buena vida Para todos Gracias Gracias